Un abrazo para todos ustedes, los que se conectan a esta hora, los que lo ven después de la transmisión. ¿Por qué el esperar en Dios no es tiempo perdido? Invita a alguien, yo sé que esta palabra va a bendecir tu vida abundantemente. Más grande, más fuerte es el que me sostiene, el que me sostiene y me lleva al lugar de sanidad y paz. De sanidad y paz. Más grande, más fuerte es el que nos sostiene, el que nos sostiene y me lleva al lugar de sanidad y paz. De sanidad y paz. Puedo oír su dulce voz diciéndome, ven, ven. Puedo hoy sentir tu espíritu, Señor. Hay una presencia maravillosa. Si no puedes escuchar la voz del Señor, comienza con la oración. Más grande, más fuerte es el que te sostiene y Él te lleva al lugar de sanidad. Quiere llevarte al lugar de paz. Puedo oír, puedo oír. Su dulce voz diciéndote, ven, 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 no te alejes más. Puedo hoy sentir tu espíritu, Señor, sanando corazones. Ahí está el Señor. Puedo hoy reconocer, que aquí está su presencia. Él está trayendo paz, sanidad, liberación. Lo que no había sentido, tú lo que no había sentido. Tú lo sientes hoy. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti. Quiero escuchar tu voz. Tu voz, tu voz, Señor. Abrázame, 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 Espíritu Santo. Yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir sin ti, Jesús. Puedo oír tu dulce voz diciéndome que me amas, que me perdones, que regrese a casa. Regresa, regresa a casa. Hay un padre que está esperándote para hacer banquete. Regresa, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta. Padre que te ama, que te dice, vuelve a casa. Regresa a los pasos del maestro. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Regresa, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta. No hay regaños, hay banquete. No hay señalamientos, hay perdón. Regresa a casa. Regresa, el Señor te está llamando. Tiene los brazos abiertos. Te está esperando. La silla en la mesa tiene tu nombre. Y te dice, vuelve a casa. Regresa, regresa con tus marcas. Regresa. Regresa, aunque no sientas fuerza. Verás la luz encendida del Padre que te ama. Regresa, regresa, regresa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. El Padre te espera. Él no está mirando lo que hiciste. Él ve lo que haces. Regresa, regresa. Regresa, con tus marcas. Hoy Él te dice, regresa. Tiene el botiquín preparado para sanar tus heridas. Regresa, regresa, regresa. Y traer perdón. Él quiere curar lo que el pasado te dejó. Regresa, regresa. Regresa, regresa, regresa. Con tus heridas regresa, regresa. Hay alguien que tiene que saber que el Padre le espera. El Señor te ama y está diciéndote en esta hora. Regresa. No es el tiempo de estar alejado. Es el tiempo de volver al Señor. Esperar en Dios puede que muchas veces se convierta como en una desesperación. Y hoy te quiero compartir. ¿Por qué no es tiempo perdido esperar en el Señor? Para todos aquellos que quizás en algún momento se siente que no pueden más y dicen, es el tiempo de tomar una decisión. Quizás basado en la influencia de alguien más, en algún consejo o alguien que te dijo, bueno, hazlo, yo lo hice. Pero sin embargo, el Señor tiene un trato muy individual con cada persona. Y por eso quiero entregarte tres cosas fundamentales. Tengo el corazón quebrantado porque yo sé que el Espíritu de Dios está tocando a alguien hace rato. Y mientras siento la presencia del Señor, yo sé que el Señor va a completar la obra que comenzó en ti. Esta persona que se conectó, que sabes que el Señor te estaba hablando, sigue ahí siendo ministrado. Si quieres desconectarte para conectarte con el Señor, yo sé que Dios comenzó a hacer una obra maravillosa. Así que esta palabra va dirigida para personas que ya no entienden por qué seguir esperando. No le encuentras la razón por la cual seguir en lo mismo y sientes que si otros tomaron decisiones y les está yendo bien, tú tienes que hacer lo mismo porque ya te cansaste y tú no puedes seguir aguantando más. ¿Por qué esperar en Dios no es tiempo perdido? La palabra del Señor dice y quiero regalarte este primer versículo. Reconozco que es uno de mis versículos favoritos y fundamentales de mi vida de fe. Está basado en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 45, donde Elizabeth dice bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Una de las fortalezas más grandes para nosotros mantenernos esperando en el Señor es la fe. Es recordar y memorizar lo que el Señor a nosotros nos ha hablado. Es una manera de hablarle a tu alma. De hecho, una de las personas a las que nosotros vemos que se ministraba a sí mismo constantemente era David. David le hablaba a su alma. David le hablaba a su mente. Él no esperaba que ningún profeta se le acercaba. Él comenzaba a ministrarse a sí mismo. Es una disciplina que nosotros debemos de tener para seguir esperando en el Señor. Señor, aprende a ser tú el profeta de ti mismo. Recuerda las promesas del Señor. Si lo acompañas con pasajes bíblicos, Señor, pero yo vi que tú defendiste a tu pueblo de esta manera. Señor, yo vi que tú le hablaste a Moisés. Yo vi que tú le hablabas a Josué. Señor, yo vi que tú le hablaste a Samuel. ¿Por qué no me hablas a mí también? Yo quiero que tú me hables a mí también. También son ejercicios de fe. Cuando tú recuerdas lo que está escrito, la gente que no lee la palabra del Señor sufre de mucha crisis de fe. No es que los que la leen no la pasan. Sí pasan, pero el Espíritu de Dios se encarga de recordarle todos esos pasajes bíblicos. Pero una persona que no tiene una disciplina de lectura de la palabra del Señor y solamente se alimenta de videítos en las redes sociales y videítos en las redes sociales, pero no lee la palabra, regularmente pasa por mucha crisis de fe. Porque viene escuchando interpretaciones de diferentes personas y no saben quién va a creer. Y viene ese espíritu de confusión. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, tú mismo te encargas de leer la palabra de Dios, tú tienes una sola revelación. No tienes esa variedad y esa variedad de menú que aparece en las redes sociales, en el que algunos te dicen lo que quieres escuchar, algunos lo que tú no quieres escuchar, otros lo que quieren decirte, otros lo que les pasa. Y todo ese menú, cuando tú comes en diferentes restaurantes ese mismo día y pruebas diferentes sazones, lo que te provoca es una indigestión. Y esa indigestión te produce mucho daño y te puede hasta enfermar. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú tienes un solo menú, un solo sazón, una sola revelación. Por eso la gente que tiene disciplina de lectura de la palabra del Señor o se congrega en una iglesia donde su pastor le enseña la palabra del Señor y no anda consumiendo, consumiendo por aquí, por aquí, por aquí, por allá, no sufre de indigestión espiritual. Tienen una sola revelación, tienen una sola palabra y son personas que cuando pasan por esa crisis de fe, esa palabra comienza a hacerse vida dentro de ellos. Por lo tanto, esta declaración de Elizabeth cuando dice Bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte de Dios, no fue lo que ella recogió, fue lo que ella escuchó de parte de Dios. Ella dice, quien cree en lo que ya Dios ha hablado, pues verá el cumplimiento de esa palabra. Así que uno de los fundamentos para nosotros esperar en Dios y entender que el tiempo de espera no es un tiempo perdido es cuando usted sabe lo que Dios ha dicho y cree en eso que Dios ha dicho. Número dos, esperar en Dios a través de ese esperar en Dios. Nosotros somos perfeccionados. Y el apóstol Pablo no se equivocó cuando escribió en Segunda de Corintios en el capítulo 12, versículo 9, donde el Señor trata con él y dice el Señor al apóstol Pablo, Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él hace una declaración poderosa después que escucha esta palabra de Dios. Él dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Hay algo tan poderoso porque él, en lugar de ver sus debilidades como una oportunidad para ver sin defecto o inmerecedor de la gracia de Dios, él dice, no, este es el escenario. Mira qué poderoso cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando Dios se nos es revelado. Y a veces nosotros estamos luchando con cosas que nos están atormentando. Señor, tengo esta debilidad. Por ejemplo, hombres que tienen debilidades, esas mujeres que tienen debilidades quizás emocionales, sexuales, cosas que están pasando, turbaciones, pensamientos que son un autosabotaje y te invitan a ti a acabar con tu vida. ¿Cuántas cosas no nos pasan? Depresión, ansiedad. Son aguijones que nos van atormentando. Puede ser con el carácter, que si orgullo, que si baja estima. Ahora, ¿cuántas cosas nosotros no venimos en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza débil con la cual nosotros tenemos que luchar? Sin embargo, el apóstol Pablo dice que en lugar de él ver esa imperfección como una oportunidad para él rendirse y dejar de esperar en Dios, él dice, no, este es el escenario para que el poder de Cristo se manifieste en mí. ¿Cuál ha sido el argumento que has tenido hace poco? ¿Qué era lo que estabas diciendo? Yo no sirvo, no valgo. ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? A veces no es necesariamente lo que pase por nuestra mente, sino lo que alguien nos ha dicho. Cosa que nosotros estamos consumiendo, que nos debilita, nos quita la fuerza. Y en vez de yo decirme, voy a rendir y no voy a seguir en esto, el apóstol Pablo dice, este es el escenario para que el poder de Cristo se manifieste en mí. Por lo tanto, el tiempo de espera perfecciona mi carácter. No es cuando todo está bien, cuando todo está perfecto, es que mi carácter es perfeccionado. No. Ese tiempo en el que yo estoy esperando que el Señor me sane y no me ha sanado, que el Señor resuelva el problema económico y no lo ha hecho, que el Señor me ayude en mi matrimonio y mi matrimonio todavía está en tempestad, que el Señor me ayude con mis hijos y la situación sigue igual, que el Señor me ayude en el trabajo y las puertas no se abren, que yo quiero ver mi ministerio crecer y el ministerio no crece. Tú, en vez de decir, Dios no me llamó para esto, Dios no tiene planes conmigo, el apóstol Pablo dice esto es para que el poder de Dios more en mí. El escenario en medio de la espera poderoso es que aún no viendo lo que Dios ha prometido, yo digo este es el escenario no para yo rendirme, sino para ver el poder de Dios operando en mí. Hay alguien que puede decir por lo menos aleluya o escribir aleluya. Y la tercera cosita que quería compartir con ustedes es que en medio de la espera creamos una dependencia en lo que Dios dice y no en nuestra circunstancia. Es como cuando nosotros levantamos pesas. Llega un momento, si usted comienza a levantar pesas por primera vez, al día siguiente el cuerpo te duele. Pero para esa gente que ya tiene muchos meses y ya tiene años que trabajan en su cuerpo, ya levantan las pesas y eso no le produce ningún dolor, a menos de que ellos hagan algo por encima de lo que están acostumbrados. Cuando tú estás acostumbrado, por ejemplo, los músicos, los que han estudiado, por ejemplo, guitarra, yo duré un tiempo tocando guitarra, y me nacieron unos callitos en la punta de los dedos. Al principio me daba un dolor tan terrible que yo decía, bueno, yo no voy a seguir tocando la guitarra porque me duelen mucho los dedos. Pero en la medida que yo iba tocando, desarrollé unos callitos que ya puedo tocar y no me duele, porque con el tiempo mis dedos se van perfeccionando y van creando un caparazón que me protege a mí del dolor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que en medio de la espera yo voy desarrollando ciertas áreas que antes yo no la había transitado. Por ejemplo, yo desarrollo la paciencia. En lugar de yo decir, lo voy a hacer yo, o me salió un videíto que me dijo, ríndete, suelta eso, no sigas. En lugar de yo hacer eso, espérate. Yo tengo que aprender que en medio de las circunstancias yo tengo que seguir creyendo en el Señor, porque no es mi palabra la que está en juego, es la palabra de Dios. Yo soy la evidencia y yo soy el testigo principal de que lo que Dios ha dicho es real. Y mientras espero en Dios, para yo ver mi milagro, número uno, yo tengo que permanecer en la fe. Número dos, yo tengo que saber que mis debilidades son el escenario para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en mí. Y número tres, yo voy desarrollando algo que nunca yo había desarrollado. En lugar de andar de desesperada y como una loca buscando profetas que me digan el futuro, que más bien no es buscando profecía, es como que necesito que me adivinen cuál es el futuro. No, yo tengo que esperar en Dios. Y en medio de ese proceso no me desespero, porque yo sé que lo que Dios ha dicho así es. En medio de la espera tú vas a florecer. Muchos de nosotros quizás nos acostumbramos a orar por las circunstancias que se nos presentan, porque queremos que sean cambiadas. Sin embargo, en medio de esa oración hay cosas que el Señor va cambiando, que nosotros no las pedimos, pero Dios lo está haciendo. Y yo sé que muchos de ustedes son testigos de eso. Comenzaron a orar por su matrimonio y de repente tu vida espiritual creció de tal manera que lo del matrimonio fue algo secundario. Comenzaste a orar para que el Señor te abriera puertas en el trabajo, para que tu economía fuera un poquito más saludable, para que el Señor resolviera X problema. Y en medio de ese tiempo en la que tú te separaste para Dios, de repente cultivaste un hábito de estar en la presencia de Dios, que ya tu motivación no es el problema, sino estar cerca de la presencia de Dios. Hay alguien que me entiende lo que te estoy diciendo. En medio de la espera, Dios va ajustando ciertas cositas en ti. Que aquello por lo que te motivó a ti era la presencia del Señor. El Señor fue ajustando otras cosas. De repente la llorona o el llorón ya no es llorón más. De repente el peleón, el amargado ya no es amargado más. Estuviste orando por una cosa, pero Dios estuvo sanando en ti otro. Ese es el poder de esperar en Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Eso le pasa a la gente que espera en el Señor. La generación de cristianos de este tiempo, los cristianos millennials, que ya no tiene que ver con edad, los cristianos de esta generación no les gusta esperar. Ay, que yo voy a estar esperando, no. Preferimos que se vayan todos, que se alejen. Yo sigo. Con mí no me importa nada. Y las cosas no funcionan así. De hecho, las predicaciones que a nosotros más nos gustan son las que nos protegen. Son las que nos dicen, tú no tienes la culpa, la culpa la tienen los demás. Tú no estás mal, son los demás que están mal. No, tú no tienes envidia, los envidiosos son los demás. No, tú no tienes que pedir perdón que vengan ellos a donde ti. Y es la narrativa que hay en muchas enseñanzas en la que el problema está en otro y no está en nosotros. Y nosotros seguimos en lo mismo. Y llega un punto en que tú dices, estoy en el desierto dando vuelta y voy camino a Canaán y me pasaron los 40 años y todavía sigo en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que yo estaba escuchando que me dejó en el desierto? No, trataron de proteger tanto mis sentimientos que me hicieron daño en lugar de confrontarme. La espera en Dios nos confronta. De hecho, cuando la palabra de Dios dice que la misma palabra es útil para redarguir, redarguir no es otra cosa más que ser confrontado nosotros mismos con esos argumentos que nosotros tenemos, la palabra de Dios nos desbarata y nos dice, eso que tú creías, eso que tú dices, es que yo pienso y esto es lo que yo creo. La palabra de Dios, todo el que lee la palabra de Dios es confrontado. Porque la Biblia no te va a dar un mensaje que tú quieres escuchar. No, tú sabes por qué la gente se te levanta en contra. Tú sabes por qué la gente no te quiere. Tú sabes por qué eso. Y a veces le estamos hablando de otra gente y somos nosotros mismos los que andamos en eso. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, te redarguye y te dice, desbarata ese pensamiento, desbarata ese castillo, desbarata esos argumentos, porque eso no es evangelio. El evangelio te destroza y Dios comienza a hacer algo nuevo. Por eso es que la palabra dice que las cosas viejas pasaron. Leía un profesor de una universidad, muy reconocido, que él decía, lo más difícil, lo más difícil es tú desconstruir a alguien. Él decía eso. Tú puedes decirle a una persona que lo que ha creído o la manera en la que se ha manejado no es así. Es más fácil tú enseñarle algo que tú contradecirle en algo. Porque lo que yo estoy acostumbrado y lo que a mí me enseñaron, nosotros lo protegemos, lo protegemos a tal punto que nos puede estar haciendo daño y nosotros seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí, volvemos con la maña, volvemos con la manía. Dios quiere romper todas esas cosas que nos han inculcado, que nos alejan del propósito de Dios para él establecer su orden. Por eso Jesús no caía bien con mucha gente. Ay, no, que había que lavarse las manos antes de comer y no que había que estar en ayuno y no que había que guardar el sábado y no que había que hacer esto y Jesús viene con un patrón completamente diferente y todo el mundo se horroriza porque es imposible, casi imposible, lograr hacer que alguien rompa su mentalidad para que el vino nuevo sea derramado en su vida. Por eso el Señor decía que vino nuevo en otras viejos no se puede echar porque se quiebra. Encima de que está roto, se quiebra más. Se necesita que Dios nos rompa y nos quite ese pensamiento de que hay gente que hace esta cosa y es el otro, es el otro y no es el otro. Soy yo, eres tú. Que tenemos que dejar los celos, que tenemos que dejar la envidia, que tenemos que dejar la hipocresía, que tenemos que dejar las divisiones, que tenemos que dejar el sembrarnos cizañas uno con otro, que tenemos que dejar de odiar, que tenemos que perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana, que debemos dejar de darle golpe al esposo, a la esposa, que debemos de dejar de decir malas palabras, que debemos de apartarnos del mundo. Somos nosotros que debemos de reconciliarnos hasta con nuestros ex. Aleluya. Dejar de estar descargando videitos para tirar indirecta, tenemos que dejar eso. No son los otros. El mensaje es para nosotros, comenzando con quien lo predique. Esperar en Dios me rompe. Porque cuando tú estás en el desierto, tú no ves nada. ¿Con qué te vas a maquillar? No hay nada, se te agotó todo. En el desierto se te va la figura, se te va la imagen, se te va la proyección, se te descarga el celular. ¿A quién vas a buscar? Necesito conectarme para ver si Dios me da una palabra por las redes sociales. No, se te descarga. En el desierto no hay nada. Lo único que te queda es lo que te queda dentro. En medio de la espera salen quienes realmente nosotros somos. Y te voy a cerrar con eso. No sé si están siendo bendecidos. Espero que sí. Esta palabra, yo sé que no es una palabra muy comercial. Muchos no la van a compartir, pero no importa. Ya la solté. La semilla está sembrada. Me encantó mucho este pasaje. Es uno de los más conocidos. Y con esto te voy a cerrar. Y te lo voy a compartir de una perspectiva que yo estoy completamente segura que usted no lo ha escuchado de esa manera porque yo soy muy analítica. Y le pido al Señor que me muestre cosas que uno no lo escucha tan fácilmente. La Biblia dice, hablando en Lucas capítulo 5, dice el versículo 5, que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús estaba predicando predicando y le dice a Pedro, mira, me prestas una de tus barcas porque Pedro era un empresario. Pedro era un conocedor de lo que era la pesca. Y todos conocemos esa historia. Duró toda la madrugada pescando. Y ese fue el argumento que utilizó para decirle a Jesús, tú como que no sé si sabes lo que estás diciendo, pero yo sé de esto. Algunos catalogan la actitud de Pedro como un hombre de fe al decirle a Jesús, maestro todo, en versículo 5 del capítulo 5 del libro de Lucas, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Cualquiera dice, oh, wow, qué fe la de Pedro. No, Señor, no era fe la de Pedro. Pedro estaba lavando sus redes, despidiéndose de su día frustrado de trabajo, mientras que Jesús compartía la palabra. Él estaba escuchando. Él estaba esperando que Jesús terminara su discurso. su discurso para él entonces guardar todos sus instrumentos de trabajo y entonces esperar la madrugada siguiente para seguir haciendo el trabajo. Sin embargo, mientras Pedro está lavando sus redes y escucha lo que Jesús estaba hablando, Jesús interrumpe su enseñanza y le dice a Pedro, vámonos mar adentro. Y el argumento que presenta Pedro es el siguiente, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. En otras palabras, yo tengo evidencia de que es a nada que vamos para allá adentro. Si se parece a nosotros, no se preocupe que Pedro nos está representando, maestro, mira, yo tengo tanto esperando para que este hombre cambie, para que esta mujer cambie, para que esta situación cambie. Yo estoy cansado de esperar. Pero Pedro se atreve a añadir algo mucho más peligroso que para muchos es una actitud de fe. Para mí no fue una actitud de fe. Para mí fue una manera de decir, mi reputación no va a ser afectada cuando yo sé lo que yo estoy haciendo y tú me estás diciendo que vayamos mar adentro. Porque lo siguiente que dice él, pero en tu palabra echaré la red. Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Me cansé de esperar, pero ya que veo que tú tienes mucha gente, estoy escuchando lo que tú estás hablando, vamos a darle en tu palabra. Si no pescamos nada, en otras palabras, si no pescamos nada, fue en tu palabra, no fue en la mía. Mi reputación aquí no está siendo afectada. Recuérdense que Pedro no conocía ni le había florecido el reino de Dios. La actitud de él no era de en tu palabra tirar el ar. No, ¿qué va a hacer? Él estaba garantizando de que la locura que iban a cometer en un horario en la que no se pescaba después de pasarse toda la noche en esto era responsabilidad de Jesús, no era responsabilidad de él. En tu palabra tiraré la red. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde vino el cambio? Él esperó. Si hay algo que yo le aplaudo a Pedro es que supo esperar. Estaba cansado de trabajar. Si había amanecido en esa, no lo había logrado. Y si esta palabra se parece en algo a lo que tú has estado haciendo que llevas años trabajando, trabajando por algo que no es resultado, a Pedro le pasó lo mismo. Sin embargo, se atrevió a que, bueno, este hombre habla muy bien. Me encanta lo que ha estado porque él estaba expuesto a la palabra. Cuando tú estás expuesto a la palabra, no a esos videítos emocionales y emotivos que aparecen en las redes sociales donde hay gente que lo voy a repetir mil veces hasta que me muera. Donde hay gente que, y tú sabes por qué la gente hace, mientras tú sigas escuchando eso y no te metas en la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo, vas a seguir tratando de pescar y no vas a pescar nada. En tu palabra, vamos a echar la red, me encantó lo que tú hablaste, me expuse a lo que tú hablas, así que me encantó lo que tú dijiste, vamos para el mar de nuevo. Agarró a todo su equipo y se fue de nuevo al mar. ¿Dónde fue que Pedro dejó de ser alguien que le temía su reputación? Dice el versículo 8 del capítulo 5 de Lucas, yo te lo estoy diciendo, te lo estoy mostrando desde una perspectiva completamente diferente. Dice el versículo 8 del capítulo 5 de Lucas, dice, viendo esto, Simón, Pedro, la abundancia de peces que la Biblia dice que pidieron ayuda a una embarcación cercana y aún así se le estaba hundiendo todo, es que los peces identificaron que ahí estaba el rey de reyes, es el mismo que quiere entrar a tu casa para que a ti no te falte nada, es el mismo Jesús, cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús está en el matrimonio, cuando Jesús está en la familia, tú solamente tienes que esperar en Dios, tú no estás perdiendo, descansa a esta hora, los que se van a acostar en los próximos minutos, los que se van a levantar en los próximos minutos, porque esto llega a diferentes horarios, si Jesús está ahí, descansa, espera en el Señor, que en el tiempo de espera algo va a pasar, ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, y esto fue lo que dijo Pedro, apártate de mí Señor que soy hombre pecador, porque él no dijo, oh wow, yo quiero de ese poder como el otro Simón, ¿se acuerdan? en el otro Simón que quería comprar los milagros, que quería comprar el poder de Dios, este Simón, en lugar de querer lo que Jesús tenía para seguir pescando a cualquier hora, a él no le interesaba eso, a él no, a él lo que le impresionó fue que se vio desnudo delante de Jesús, sus pecados, sus malezas, su vida fue retratada y fue puesta al descubierto cuando Jesús se manifestó con su poder y con su gloria, a diferencia de muchos que quizás quieren el poder de Dios para ganar seguidores, para decir por las redes sociales, este fue libre conmigo, este se sanó conmigo, que de hecho si ustedes se dan cuenta con tantas cámaras que hay hoy en día, los milagros no abundan, los milagros no abundan con tantas cámaras que hay, con tanto internet, con tanta señal, con tanta, con tanta promoción que diríamos de esta manera a Dios le convendría ver a muchos paralíticos levantándose, ve a los muertos y usted no ve eso habiendo tantas cámaras para que la gente lo vea, sin embargo cuando no habían cámaras, cuando la gente no buscaba su gloria, los endemoniados, los paralíticos, los muertos, usted escuchaba Gigi Ávila los milagros que hacía, usted escuchaba a Jimmy Swagger, usted escuchaba gente que en los estadios para que la gente se pusiera de pie, no necesitaba decirle y usted sabe que hay gente que se levanta en contra tuya por esto y por esto, no, decía Cristo salva, Cristo liberta, Cristo viene, el estadio se ponía en pie y la gente hacía wow, hoy día se ponen de pie por otras cosas, tenemos, tenemos más oportunidades para que el evangelio sea difundido, pero es cuando menos nosotros estamos viendo milagros, si están sucediendo, pero está sucediendo en muchos ministerios que no tienen cámaras y se lo digo yo que estamos todos los fines de semana en diferentes lugares, que el Señor si está haciendo milagros, poderosísimo en muchísimos ministerios, pero no son ministerios que tienen millones de seguidores, son ministerios que esperaron en el Señor, que buscan el rostro de Dios y que su mayor satisfacción es que Dios está en su congregación y los milagros están sucediendo a través de muchísima gente y yo estoy segura que hay alguien conectado ahí, que Dios también lo usa en milagro, no necesitas redes sociales, necesitas el poder de Dios, Pedro dijo yo soy un hombre pecador, en lugar de decirle yo quiero de ese poder para seguir pescando a cualquier hora y el negocito suba, a él no le interesaba eso, él se descubrió y dice yo estoy mal, ¿qué me pasó? me puse a decirle en tu palabra que sea tu reputación, pero se dio cuenta que se estaba topando con alguien demasiado poderoso de quien él no merecía ni siquiera que estuviera en su barca, a partir de ahí el hombre comenzó a florecer, comenzó a florecer en vida espiritual, su trabajo fue transformado, el tipo ya no volvió a pescar, se dedicó a otra cosa porque cuando Jesús llega, cuando nosotros esperamos en el Señor, el Señor nos cambia todo y hoy quiero decirte a ti que estás conectado, que estás conectada, que estás mirando hasta esta parte de este video, él sigue siendo el mismo Jesús, esperar en el Señor, no es tarde, mucha gente esperó y dijo yo voy a esperar que ese hombre pase por aquí, que Jesús pase por aquí y el esperar en el Señor produjo un milagro, mientras esperas en el Señor prepárate que el Señor va a quitar muchas cosas dentro de ti que no estaban dentro del plan y que son un obstáculo para el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, créeme te va a ir bien, si te va a ir bien y te va a ir bien no delante de tus enemigos, no con tus enemigos lejos, no, 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 créeme te va a ir bien delante de aquellos que apostaron que tú no ibas a llegar muy lejos, tú pidiéndole al Señor, Señor quítame este aguijón, Señor quítame estos enemigos, Señor enmudece la gente de los que me critican y el Señor te está diciendo en medio de esa solicitud, el Señor te está diciendo te estoy haciendo más humilde, te estoy quitando ese temperamento tan fuerte, te estoy transformando en medio de esa espera te estoy enseñando a soportar, te estoy enseñando a que mi tiempo es perfecto, a que los cambios lo hago yo, a que tu vida esté en mis manos, a que el diablo no puede tocarte a pesar de que muchas veces tú has dicho me rendí, no vuelvo a intentarlo, el Señor te está diciendo tranquila que tu vida está en mis manos, así que oro por cada uno de ustedes para que aprendan a esperar en el Señor, que el Señor fortalezca tu corazón y te repito lo que le dijo el Señor a Pablo y lo que Pablo contestó, que te baste mi gracia pues mi poder se perfecciona en tu debilidad y el apóstol Pablo dijo por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí y oro al Señor para que el poder de Cristo se manifieste en ti para que la gloria de Dios se manifieste en ti para que se vaya el chisme para que se vaya la queja para que se vayan las maldiciones y tú comiences a hacer el diseño para que Dios te rompa si que te rompa que rompa esa mentalidad que te rompa esa manera de pensar que te rompa esa manera de actuar ese empoderamiento que muchas veces nosotros tenemos y pisoteamos la palabra de Dios que se vaya de ti que se rompa ese empoderamiento y se manifieste el poder de Cristo que el Señor les bendiga que el Señor les guarde y espero que esta transmisión haya sido de mucha bendición está disponible en Facebook y está disponible en nuestro canal de YouTube les amo hasta la siguiente si el Señor lo permite